Vamos a escucharlo entonces a Batallini. Bien, feliz, la verdad que muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de volver al fútbol argentino y salió la oportunidad de Colón y la verdad que no lo dudé. Así que nada, contento de estar acá, muchas ganas de arrancar y conocer a mis compañeros. ¿Cómo fue tu reacción cuando se te dio esta oportunidad de venir a Colón? No, la verdad que no lo dudé, como te digo, cuando me llegó la oportunidad, a pesar de que tenía varias opciones, tenía muchas ganas de estar acá. Estoy contento, con ganas, como digo, de comenzar, de que sea un buen semestre y que estén contentos todos los avaleros. ¿Por qué decidiste, Colón, y quién fue el que te llamó? ¿Cómo arrancó todo esto, Damián? No, fue como un proyecto, obviamente hablaron con mi representante de la parte directiva. A Pipo lo conozco, que también estuve con él en Argentina y la verdad que fue algo también, algo positivo para mí. Como te digo, tenía muchas ganas de estar acá y bueno, las ganas obviamente mías y después el arreglo de todo, que esté acá es importante, así que feliz, como te digo, ojalá que podamos hacer un gran semestre y poner al Zabalero donde se merece. Damián, ¿con qué batallines se va a encontrar el hincha de Colón? ¿Qué le podés contar al hincha de Colón? ¿Cómo estás? No, la verdad que bien, estoy en el momento de mi carrera muy bien, vengo de México, de tener mucha experiencia, bueno, de jugar en un club tan grande como Independiente también. Vengo a aportar mi granito de arena, a sumar, obviamente, donde me toque. Como te dije recién, ojalá que podamos levantar esto, que obviamente capaz que no vienen las cosas bien, pero sé que lo vamos a sacar adelante y ojalá que arranquemos con el pie derecho. Damián, ¿qué te dijo Pipo? ¿Cuál es el objetivo que tenés con Colón? No, todavía no pude hablar con Pipo, no pude hablar, pero nada, como te digo, la idea es conocer al compañero, estar con Pipo, poder hablar y poner los objetivos que tengamos de acá en adelante. Como te dije recién, vengo a aportar mi granito de arena y siempre dando lo mejor, ¿no? Bueno, venís del fútbol mexicano, digo, ¿con qué diferencias te vas a encontrar ahora volviendo acá al fútbol argentino? No, obviamente el fútbol argentino siempre lo seguís viendo, a pesar de que vos te vas afuera, siempre seguís el fútbol argentino, muchos jugadores quieren estar acá. Hoy tengo esta posibilidad de estar de nuevo en el fútbol argentino, en un club tan grande como Colón. Es un orgullo, así que como te digo, ojalá que lo hagamos de la mejor manera, vamos a dar lo mejor y como te digo, poner al sabalero donde se merece. ¿Damián es una especie de ser de revancha también para vos en el fútbol argentino? No sé si ser de revancha, porque la verdad que vengo, gracias a Dios, vengo haciendo las cosas bien, tanto en México como acá en Argentina, Independiente, el Argentino Junior. Señor, como te digo, vengo a aportar lo mío, de mi experiencia, de mis características, tratar de dar lo mejor. Como te digo, ojalá que en este momento capaz que esté pasando el club, tratar de levantarlo y que las cosas vengan de la mejor manera. Damián, ¿en qué puesto te sentís más cómodo o en qué otros puestos podés jugar? Bueno, más cómodo obviamente de extremo, que es donde lo hice casi siempre, pero puedo jugar atrás del 9 de volante. Donde me necesite Pipo, la verdad que voy a estar a disposición. Tengo capaz esa característica de ser un poco polifuncional, de tratar de jugar donde me ponga, pero bueno, donde más como me siento es por afuera. ¿Cuál fue el click que te llevó a llegar a Colón, digamos, lo de Pipo? Un poco conocías, ¿no? Colón también, digamos, en su momento ser campeón, no hace mucho, más allá de la situación que hoy está. ¿Qué fue lo que más te llamó, Damián? No, la verdad que, como te digo, yo creo que Colón es un equipo muy grande. Como decís vos, ganó hace poco el torneo. También es un desafío lindo para mí venir a la provincia de Santa Fe. Entonces fue algo positivo. Después, bueno, hablé con muchos colegas, amigos, compañeros, y me dieron la mayoría referencia muy buena del club, de Colón, de la gente, de todo el entorno. Entonces no lo dudé en un segundo, como te digo, a pesar de las propuestas que tenía, tenía muchas ganas de estar acá, y bueno, gracias a Dios hoy estoy acá. ¿Tenés relación con algún jugador de Colón, miembro del plantel? Sí, sí, tengo con Vega, con Ibañe, la verdad que a pesar de que somos también rivales, muchos los enfrenté y la relación está buena porque siempre está, ¿no? Damián, mensaje para la gente de Colón, ¿con qué Damián se va a encontrar? No, obviamente, como le dije recién, voy a dar lo mejor. Como todos los chicos que están en el club, obviamente, los que van a venir a sumar, vamos a dar lo mejor. Y como te digo, poner a Colón donde se merece, donde tiene que estar, porque es un club grande y obviamente más grande la ciudad.